Durante horas de la tarde, el cuerpo de bomberos fue alertado de un fuerte incendio sobre la 10ª Avenida Norte y la calle B de San Salvador. Nos avisaron de un incendio en una bodega. Al llegar aquí, nosotros pudimos comprobar que este sector estaba completamente incendiado. Porque pedimos apoyo a las demás instituciones. Dicen que comenzó aquí en la bodega 2. Dicen que fue un cortocircuito, dicen que en la parte de atrás también había unos barrotes de madera que simplemente ahí comenzó. Y no era para menos, pues tres bodegas donde se guardaban artículos de limpieza estaban incendiándose. Y para controlar el fuego, se necesitó la ayuda de diversas instituciones de socorro. Cinco motobombas, una cisterna de bomberos, una cisterna de anda y una de Cruz Roja. Se ocupó también el equipo de una ambulancia que tiene para poder sacar unos vehículos que estaban atrapados adentro de la bodega. Hay mucha gente afectada, muchos trabajadores que lamentablemente se han quedado sin trabajo momentáneamente. Tras varios minutos de arduo trabajo, el fuego pudo ser controlado, sin que los bomberos conocieran hasta ese momento cuál pudo ser el origen. Sí, se desconoce, no tenemos ningún dato de eso todavía. No podemos descartar todavía nada porque no sabemos absolutamente nada de la gente causal. Años de trabajo fueron desvanecidos en cuestión de minutos, ante la mirada impotente de los propietarios, quienes aún no se explican cómo esto pudo pasar. Totalmente, hasta la oficina, todo lo de la oficina se fue, los documentos, las computadoras, todo. Estamos investigando, o sea, yo ahorita ya que ya se quemó que más no podemos hacer nada, pero sí le estaba diciendo a los señores que investiguen, o sea, si fue, cómo fue, si fue, porque supuestamente dicen que comenzó aquí en la bodega, dos, todo, sea uno, sea la otra, ya me quedé sin nada. Ahora será la inspección que realice el cuerpo de bomberos la que determine la causa del incendio, y para los propietarios no queda más que iniciar de nuevo. Con imágenes de Enrique López, este es un reporte de Víctor Mengíbar.